. Vale. Uy, Momon, ¿para qué volvías? ¿Para qué volvías aquí? ¿Que querías matar al Yepas, quizás? Pues no. ¿Qué ha pasado? Acabo de encontrar… Acabo de encontrar el jamónaco de DJ Mario en la sala de electricidad. Oh, oh. DJ muerto, ¿eh? DJ muertísimo. Yo estaba con Aurelio y con Momon. Estaba Violeta conmigo. Cierto, cierto. Nosotros no hemos podido hacer. Yo ahora estaba solo. ¿Ángel? Es que no sé cómo es el mapa, pero sé que hay alguien que se ha separado un poco del grupo que os habéis ido a un lado. Vale. Yo me he quedado en la sala esperando. Como soy el torpe, digo, se quedarán esperando a ver cuando me matan. ¿Y de qué color es ese que se ha separado? Eh… No, no, ese por lo que tengo aquí delante es Manolo, ¿eh? Creo que se ha separado del grupo. ¿Más? No, 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 no. ¡Manolo! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Vena la nave nodrizos. ¡Uy! ¡Al palo, al palo! ¡Pero es que ha ido al palo! ¡El reybón! ¡El reybón que casi me mata! ¡Sabi sí! ¡Sabi sí! ¡Sabi tío! ¡Qué la mierda! ¡Has salido y me ha intentado matar! ¡Rebor lamentable! ¡Ha sido lamentable! Y si está callao, ya está, no hay nada más que decir. ¡En la cara de todos! venga rebord a tu casa venga botella rebord no hagas aquí venga venga no lo pongas difícil que no nos que no nos engañe porque claro nos pone la voz de cita no he dicho tío si es que nos pone la voz de esa no hay no por favor hay no por favor yo estaba es que no no quitas las cosas es que lo sabía tío con la puta es que con la voz con la voz tío de buena persona tiene me vuelvo sin me vuelvo sin con la voz de arojit tío me vuelvo tonto tío no reacciono no puedo tío no puedo tío me habla me es que se enfada se enfada y no parece una loca tío no como yo y encima y encima da ternura encima tío vale alex vi siento siento haberte matado por culo pato te la debía por cierto ahora llorar ahora llorar por traidor por perro mira y muerto solitario triste ahí en el suelo asqueroso perdón le tenía como rabia acumulada pato qué pasa aurelio dime qué tal todo bien bueno podría estar mejor también te digo tienes razón y yo creo que estarías mejor fuera de la puta nave nodriza asesino de mierda por qué motivo yo te digo una cosa me cago en tu puta madre y a mi compañero compañera solo un mensaje a ver si matas a alguien vale a ver me explico es que ha sido esto muy raro tío a ver yo me metido en alcantarilla y he ido a tripulación oa navegación y he visto el cadáver caer y yo diría que sara acababa de aparecer o sea no no pero yo aparecí creo que en el reactor no ha aparecido ahí vale vale esta es la magia aurelio que aparece y desaparece esto ha sido tu rebord que también has aparecido yo también ha aparecido pero lo que quería ver pero no podía a ver no 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 perchas a ver a ver a ver yo estaba en electricidad y de repente por la trampilla a pared como que la votación termina que es esto por lo que es que no dejan hablar un grande que estás votándome ostia que no es anónimo ostia que no es anónimo no no es que ahora no es anónimo ay dios mío que no es anónimo yo votando ahí a rebord delante de todo el mundo he quedado como un miserable como un coche venga que hay una alcantarilla vamos a probarla adiós estoy cagado porque estoy con herni y el herni es el típico que le inculpa todo el kiki pero todo kiki hay que esperar o que el herni mate o algo por ratadopo uy de aquí quién era verde era verde aquí había un verde señoras se he reportado yo señoras y señores nia es una asesina es el de seguro es el de seguro es el de seguro es el de seguro sabía que era herni sabía que era herni sabía que era herni es un asqueroso hostia herni que asesinato terrible dentro de las cámaras pargan y yo lo hemos visto en las cámaras tal cual la sangre del exos y todavía la tienes fresca en tu cara y me estás intentando engañarla en la puerta si te hemos dicho los dos dónde estabas en la puerta ahora ya confía en mí si el exos y tiene tomatina herni asesino yo flipo tienes algo que decir asesino ahora le toca el votado esquipe muchas dudas que te lo ha visto policarpio como que policarpio creo que te ha visto a ti pero que dices cabrones si policarpio no ha dicho nada asqueroso no ha dicho que ha visto a alguien pero ah y ese alguien soy yo sácate la pinga de la boca hombre es que de verdad no me lo puedo creer ha visto a alguien y dice cree que te ha visto a ti pero bueno perchita puede ser periodista eh dice he visto a alguien y dice eh aurelio cree que te ha visto a ti como violeta hay momon parece real que dais tres tú te crees dice pol he visto como lo mataban pero no sé quién ha sido y dice perchita eh pol cree que te ha visto a ti what what the fuck yo estaba contigo yo estaba contigo lo has visto no ha arreglado el reactor ha salido el reactor tenía dos ahí por qué iba a decir no soy yo tenía dos ahí haciendo el reactor y además hace falta tres te juro que no soy yo ahora ahora te juro ha dicho todas las partidas lo de te juro que no soy yo no no en serio ahora no sé imposible que sea imposible imposible estás en los fios ahí en las cámeras no no es porque cuál es tu última cuál es tu última prueba neymar por curiosidad o sea cuáles son los fios de los fios de los fios qué es eso qué son los fios los cables de los cables de estos a los cables qué colores tiene los cables por curiosidad azul amarillo rojo y rojo no soy yo no hay rojo no hay color rojo los cables no hay color rojo los cables no hay color rojo los cables no 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 que no hay color rojo rojo amarillo no 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 que no hay rojo votando él que no hay rojo los cables rojo ibai que no se salen las pruebas le vais a dejar igual le vais a dejar ganar a él otra vez en serio pero hay rojo 100% yo voy a ibai por hecho es lógico no la puta madre por qué me botaron no soy yo la puta madre un funado puedes decir con quien te has cruzao un funado estaba conmigo con el que se ganó mira yo te voy a explicar lo que ha pasado en la sala de esta administración sabes que puedes meter el código he tenido que meter el primer código porque el dramas y no sé quién coño más estaba demasiado ocupado haciendo una misión de mierda y luego he tenido que dar toda la puta vuelta para meter el segundo código pero hemos llegado la puta polla de tener que yo hacer todo tío estoy harto no estaba solo metiendo el segundo código que yo estaba yo no vuelvo a arreglar nada estoy harto vengo del más allá para decirte que te calmes crack come la polla mucho perro viejo eh mucho perro este equipo es increíble eh silithur mucho perro eh estos tienen todos mínimo 35 años increíble eh hola barbe de locos de locos de locos a la casa barbe se viene una increíble no 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 escúchame tú prepárate para la guerra tú prepárate para la guerra eh por cierto tengo una guitarra chavales quédate mira 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 barbe me la dejas un momento que es para tocar una canción te la vendo auron play te vamos a cortar la cabeza guarro te vamos a cortar la cabeza guarro te la vamos a cortar hasta bye 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 y Gracias por ver el video.